Un llamado a la línea vecino nos trajo hasta Barrio Remedios de Escaladas. Más precisamente en la calle Valdovini estamos en la casa 6. Decir la casa 6 es únicamente un ejemplo de lo que están viviendo varios vecinos aquí de Remedios de Escaladas. El día 6 de abril un caño de aguas cordobesas se rompió justamente en esta cuadra, a lo que les llamó la atención, digamos, a los vecinos, porque vieron agua que perdía y comenzaron a ver qué en sus casas. Hay grietas en todas las paredes, por dentro y por fuera, en el patio, en las piezas, en el baño, en todos lados. A los poquitos días de que se rompió el caño, ¿ustedes ya empezaron a ver las grietas? No, porque dice que se parecía que hacía mucho tiempo que ya estaba roto el caño, por eso el agua se fue para abajo del incimiento. Han cabotado a 5 metros y a los 5 metros han sacado ya barro con un chocolate derretido. Bien, cuando ustedes llamaron a aguas cordobesas para hacer este reclamo de que se estaban agrietando las casas, ¿cuál fue la respuesta? ¿Y vinieron? Ellos vinieron, arreglaron el caño, vinieron toda la semana a ver la casa, sacaron fotos, todo, y nosotros hace una semana, dos semanas, presentamos los papeles y hasta ahora no tenemos respuesta. ¿Ellos qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿Que ustedes presentando los papeles, ellos iban a recomponer el daño? ¿Se les iba a otorgar un dinero? Sí, un presupuesto. ¿Qué les dijeron? Sí, que buscaron un presupuesto. El presupuesto no hizo el albañil, fue de 47 mil pesos. Todavía no recibimos nada ni tenemos nada. Bien, a ustedes un albañil les hizo un presupuesto. Como pueden ver, aquí está el papel en donde se deja constancia, el 25 de abril, que ustedes presentaron todos los papeles que ellos les pidieron. Sí, presentamos todo. Ya tenemos todo presentado. Lo único que falta es la respuesta de ellos, que todavía no tenemos nada. ¿Ellos no han retornado todavía a ver ninguna de las casas? Ahora estamos esperando esa respuesta, ahora que no sé cuándo les irán a decir, porque el señor del frente ya está para junio, dice, para que le den el dinero. Bueno, ¿a un vecino ya le han otorgado el dinero? Ya, ya está listo, ya dijo, para junio, dijo. Ahora tenemos que esperar a nosotros, no sé cuándo, y no valieron más. Bien, como se puede ver claramente en las imágenes de esta casa, y como se pueden ver, se mezclan las casas a donde está roto, o sea, son varias casas. Esta ya está totalmente apuntalada. ¿Ellos mismos, la gente de Aguas Cordobesas, apuntaló la casa? Pasaron a apuntalar la casa, al día siguiente vinieron a apuntalarlo en todo. La cerradura de la puerta no cierra. Vinieron dos, tres veces, y la han roto toda la pared, todo por dentro. Ahora cierra, pero con llave no. La casa está totalmente apuntalada, y obviamente con un peligro de derrumbe que está claramente a la vista. Vemos que la casa está toda, llena sobre vidas de madera. La gente de Aguas Cordobesas no ha retornado al lugar. Aquí viven una mujer, su esposo, y una hijita de muy, de muy pequeña edad.